ah muy buenas a todos como dicen que le va soy era 202 y esta ocasión les acerco un vídeo sobre el barack como opción para dotar la fuerza con un sistema antiaéreo polivalente la cobertura aérea es una de las tantas necesidades actuales de las fuerzas armadas argentinas con la baja de los distintos misiles antiaéreos los tiger cat dog pipe o roland la argentina sólo disponía de los rbs 70 de su primera generación que dotaban a la infantería de marina el resto sólo disponía de armamento de caño como los oerlicon de 35 milímetros todos de corto alcance con la adquisición del rbs 70 ng las tres fuerzas recuperan el paraguas antiaéreo moderno pero que se limita al primer círculo de cobertura o sea el de corto alcance por esta razón y en la relación que existe con israel que viene trabajando por ejemplo con el proyecto tando se y más cercano en el tiempo dotando a la argentina con municiones mediadoras giro el día de hoy nos encuentra con una relación entre ambos países inmejorable y siendo israel proveedor de diversas soluciones tecnológicas de punta a nivel mundial el segundo anillo de defensa o medio podría ser también de esta procedencia el sistema en cuestión es el barack mx que integra una defensa de medio y largo alcance con misiles extremadamente maniorables gracias a disponer de empuje vectorial en cuanto a sus prestaciones tiene una distancia mínima de disparo de 500 metros hasta los 35 kilómetros con el misil mr o de medio alcance 70 kilómetros con los misiles lr de largo alcance y los 150 kilómetros con munición er o de alcance extendido tienen un techo de 16 kilómetros y una velocidad de mach 2 la componen un puesto comando y control un radar de búsqueda que controla hasta cuatro baterías con ocho misiles cada una este sistema está concebido tanto para aeronaves de todo tipo de performance así como wav y misiles el interceptor barack mr que es el que nos interesa cuenta con un versátil lanzador de misiles duales que puede lanzar varios a la vez lo que mejora su capacidad para atacar múltiples objetivos en cuanto a la operación su radar principal es capaz de rastrear simultáneamente cientos de objetivos aéreos a una distancia de más de 250 kilómetros y pasar los datos del objetivo a través de data links y cuando se acerca al blanco el misil se dirige de manera autónoma gracias a su propio radar hasta anular el objetivo y bueno gente este es el vídeo de hoy aclaro que esto es sólo la opinión de su servidor que de lo que podría hacer o lo que podría dotar a futuro a las fuerzas armadas de nuestro país no sólo por la capacidad y el sello probado en el combate sino porque por un lado brinda diversas soluciones en un solo sistema sólo se tiene que invertir en las versiones de misiles que uno quiera de corto mediano largo alcance o sea con los beneficios que esto trae y por el otro puede dotar también a los buques de la armada homogenizando los sistemas con de vuelta los consiguientes beneficios los sistemas con de vuelta los miembros que se han utilizado en las bases del de la armada homogenizando los problemas sin embargo al menos que la armada veloz